Listo chicos, bienvenidos a la IP. Hoy tenemos una pregunta tipo Universidad Nacional de Reactivo Limitante. Voy a leer la pregunta y le daremos una solución. La pregunta nos dice, el metal de zinc reacciona con ácido clorhídrico HCl por medio de la siguiente ecuación. Acá nos están dando una ecuación de la reacción. Nos dice, si añaden 0,30 moles de zinc al ácido clorhídrico que contiene 0,52 moles, ¿cuántos moles de ti hidrógeno se producen? Antes de responder la pregunta, siempre que nos den una reacción es fundamental reconocer si está balanceada o no. Si no está balanceada o la balanceamos mal, nos va a un resultado totalmente diferente. Recuerden que la cantidad de compuesto de sustancia que tenemos antes de la reacción tiene que ser obligatoriamente la misma cantidad que tenemos después de la reacción. ¿Listo? Antes de la reacción, después de la reacción, es antes de la flecha o después de la flecha. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, miraremos si la ecuación está balanceada. Empecemos por el zinc. Antes de la reacción tenemos un zinc, ¿cierto? Y después de la reacción tenemos un zinc. Entonces está bien, está súper. ¿Listo? En el caso del hidrógeno, antes de la reacción tenemos un hidrógeno. Y después de la reacción tenemos dos hidrógenos. ¿Listo? Esto nos quiere decir que acá le hace falta otro hidrógeno para completar dos hidrógenos. ¿Listo? ¿Cómo podemos solucionar esto? Colocando acá un coeficiente 2, ¿cierto? ¿Qué pasa con este coeficiente? Este coeficiente multiplica el hidrógeno. ¿Qué nos está queriendo decir? Que hay dos hidrógenos. ¿Sí? Entonces ya quedaría bien. Ya quedaría balanceada. Pero además este coeficiente multiplica este cloro. ¿Sí? Entonces acá habría dos cloros. ¿Listo? Acá después de la reacción hay dos cloros. Entonces ya nos quedaría totalmente balanceada. Ya teniendo balanceada la ecuación podemos resolver el problema. En este caso, cuando nos den una reacción las cantidades de dos compuestos que reaccionan y además nos pregunten la producción del producto ya reaccionado, nos está indicando que debemos encontrar el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque siempre con la menor cantidad de producto que es el reactivo limitante nos indica que durante la reacción, en el tiempo que se haya usado esta cierta cantidad de moles, la reacción se detiene. ¿Listo? Por eso es que siempre pregumina el reactivo limitante, o sea, la cantidad menor. Yo aconsejo de colocar los valores que nos dan debajo de la reacción, pero aquí lo colocaré en este sitio. ¿Listo? En el signo nos está indicando 0,30 moles. ¿Listo? Y para el ácido clorhídrico nos está indicando una producción de 0,52 moles. ¿Listo? La principal estrategia para este problema es reconocer el reactivo limitante utilizando la relación de la ecuación química balanceada. Tomar cada uno de los reactivos y preguntarnos cuánto producto de hidrógeno se obtendrá. ¿Por qué nos lo están preguntando? ¿Listo? El reactivo limitante siempre es la menor cantidad de producto. ¿Listo? Por ende es la cantidad de producto obtenida. Teniendo ello en cuenta, la relación de la ecuación nos está queriendo decir que para el zinc hay una relación de coeficientes con el producto que nos estaban preguntando, con el ti hidrógeno. Y para el ácido clorhídrico lo mismo, hay una relación. ¿Listo? ¿Listo una relación de qué? De coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los que nos están indicando en este pedazo. ¿Listo? Entonces, primero tomemos los 0,30. ¿0,30 moles de qué? De zinc, ¿cierto? La relación química es del zinc al dihidrógeno, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que cada mol por cada mol de zinc nos está indicando una cantidad de qué? Una cantidad de 1 mol de dihidrógeno, ¿cierto? Para el ácido clorhídrico. 0,52 moles de qué? De ácido clorhídrico. ¿Qué nos está indicando esta relación de coeficientes? Que para cada 2 moles de ácidos clorhídricos es una mol de dihidrógeno, ¿cierto? Porque acá es 1. El coeficiente del dihidrógeno es 1. ¿Listo? Entonces, si colocamos, como les dije, que nos está indicando que para cada 2 moles de ácido clorhídrico nos refiere 1 mol de dihidrógeno. ¿Listo? Procederemos a operar. Para el caso del zinc, 0,30 por 1 dividido por 1 nos da los mismos 0,30 moles. Acá los moles de zinc cancelan con los moles de zinc. ¿Y nos queda qué? Moles de dihidrógeno. En este caso, si operamos 0,52 moles y lo dividimos entre 2, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar un aproximado de 0,26 moles de qué? Acá los moles de ácido clorhídrico cancelan y quedan moles de dihidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el producto de menor cantidad entre ellos dos? Pues sería el ácido clorhídrico, o sea 0,26 moles de dihidrógeno. Por lo tanto, si es reactivo limitante, la cantidad de dihidrógeno producida debe ser de 0,96 moles. ¡Hasta la próxima!